El Reborn. El mundo desde México. Libertad de expresión. Un tema para reflexionar. ¿Existe realmente la libertad de expresión? ¿Hasta dónde es prudente expresarse con libertad? ¿Se puede criticar o no a la religión? ¿Es válido herir la fe de otros con fines comerciales o de lucro? ¿Es posible limitar la libertad de expresión en aras de no herir susceptibilidades, criticar formas de vida, de pensamiento o de credo? ¿Cómo ser juez y parte? La Iglesia Católica se pronunció respecto a la libertad de expresión precisamente después de los ataques terroristas en contra de la revista satírica Charlie Hebdo, que dejó 12 personas muertas. El Papa Francisco dice que se puede ejercer la libertad de expresión siempre y cuando no ataques la fe de los demás. El primer ministro británico David Cameron se apegó al marco legal y dijo que está en el derecho de las personas causar una ofensa a las religiones y no por eso se tiene el derecho a atentar en contra de una vida. También los musulmanes reaccionaron. Impresionantes imágenes de más de un millón de personas levantó la voz en contra de los ataques a su religión y a Mahoma, en la que exigían respeto por sus creencias y por su fe. Muy respetable postura. Siempre y cuando no se quieran constituir en los controladores y jueces del mundo. Ninguna religión o cultura tiene en sus manos la verdad absoluta, ni el poder para castigar o perdonar a quienes blasfemen su fe y menos aún en el nombre de un profeta. Comentó para Blue Report, Erick Araujo. Blue Report, el mundo desde México.